Te escucha, ¿eh? Ahí vemos los tupos y cómo escapan estos patateros Pero pará, ¿sabes qué? Lo quiero ver de vuelta para contarlo 15 disparos 15 disparos 15 tiros en la noche de Pontevedra en el barrio Las Torres Esto, a ver, es una cosa increíble No, no, y lo que vos decís por un piropo A ver, ahí lo vemos, ¿no? Este hombre que estaba en la calle todavía no sabemos la identidad Estaban en un kiosco Estaban en la calle en un kiosco Lo vienen a buscar en un grupo de estos, ¿no? De patateros, de bandidos de delincuentes, de criminales, de homicidas porque estaban enojados por celos ¿no? Por una cuestión de polleras como se le suele decir Sí, donde sacan ahí el pecho de la hombría, ¿no? El machismo de cuarta Le decís algo a mi mujer creyéndose dueños también de la mujer que se ven al lado Le dijiste algo a mi mujer Un piropo No me lo voy a bancar Lo fueron a buscar Pero claro, se equivocaron Se equivocaron de persona Le pegaron 10 tiros Y este hombre está debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Eva Perón Esto es un caso terrible, Horacio Sí, es más Lo estaban operando Creo que es la segunda operación que tiene el día de ahora Ahora, hace instantes Estado desesperante Exactamente Está en estado desesperante Lamentablemente Increíble Tanta gente Porque vimos correr Muchas personas Y vemos correr una de las personas que pasa por el portón Sí ¿Lo ves? Ahora lo vas a ver después de los tiros que evidencia evidentemente que se está escapando